ah que vole compas este pues les tengo una noticia este me voy estoy yendo de casa mi papá ya lleva el carro allá ya lo está sacando estoy a punto de irme y pues ya no haré más vídeos en mi casa aquí hasta las esperan nuevas aventuras en hermosillo este y pues es todo por eso no más quería decirles, nos vemos please, ten se atendiente ahí del canal, chao, adiós Sobre en casa, al rato